Apenas llegó al paraíso se vistió de corto, en el complejo deportivo de Mantagua realizó su primera práctica y lentamente se familiarizó con sus nuevos compañeros. Así fue el arribo de Mauricio Prieto, defensa uruguayo que llegó del River Plate de su país a reforzar a Santiago Wanders, club que de hoy en adelante será su nueva casa deportiva. Yo creo que puedo jugar en cualquiera de las líneas de cuatro, líneas de treo, en cualquier sector, he jugado lateral izquierdo mucho tiempo, también lateral derecho, es aero por derecha y bueno, trato de hacer lo que me pide el entrenador. Al menos en ganas no se queda, sabe que lleva una mochila pesada que deberá cargar, como refuerzo debe ganarse el puesto y la pelea es dura, por eso espera estar lo antes posible a disposición de su nuevo entrenador. Nada, vamos a ver esta semana como me encuentro y si no, bueno, tendría que adaptarme un poquito más, pero yo creo que en poco tiempo, cuando el entrenador diga, voy a estar a la orden. Como anécdota quedó el interés de la Universidad de Chile y Jorge Sampaoli por ficharlo, ahora y con solo 24 años, viene a entregar su experiencia a la joven defensa Caturra. Creo que soy un jugador veloz, que estaba atento siempre, los 90 minutos y más, y bueno, buen jugador aéreo, buena marca, nada, creo que esas son mis mayores características. El primer desafío para Prieto y el resto del plantel porteño está a la vuelta de la esquina. Recibirán el sábado y en Playa Ancha Guachipato por la primera fecha del torneo de clausura. Yo creo que nos vamos a encontrar con el mismo Guachipato de la primera fecha del campeonato pasado, un fútbol que lo ha caracterizado por mucho tiempo, que de mucho toque, de mucha trayectoria de balón. Y bueno, vamos a tener que tener, obviamente, los recuerdos suficientes como para que no nos sorprendan y nosotros poder empezar con el pie derecho y quedarnos con los primeros tres puntos. Difícil el rival que al igual que Wanders buscará sumar puntos importantes en el inicio del torneo y de paso olvidar la campaña del campeonato anterior, donde ninguno de los dos pudo entrar a playoff.